La Palabra de Dios Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte, llegaron donde estaban los otros discípulos y lo encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto a la multitud, distinguió a Jesús, quedó asombrado y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espumas por la boca, entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Con generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que reportarlos? Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió lentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, que a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió lentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto. Tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarles? Él les dijo, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos nos cuestiona nuestra fe en el Señor Jesús, la cual no debe comprenderse como una mera devoción, sino en actuar constante en relación con nuestro mundo y sus problemas, con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados y sufrientes de nuestra sociedad. Pero también la clave es hacer oración. Los discípulos no pueden curarlo porque no tienen oración. Su oración es poca. Y por eso Jesús manifiesta, les dice claramente. Y por eso dice, esta generación. Y dice, si puedes, todo es posible para el que cree. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Este hombre tiene confianza en el Señor y así también nosotros acercarnos siempre a él. En la celebración de la Eucaristía decirle, Señor, creo que tú estás presente, cúrame, sáname. Y también entender que este niño estaba poseído por un espíritu. Y si nosotros descubrimos es lo que es signo de epilepsia. Pero de todas maneras, en el tiempo de Jesús, se consideraba una persona que estaba poseída. Y vemos claramente que este niño fue curado, liberado. Así también el Señor quiere liberarnos de nuestras enfermedades espirituales. Por eso decimos, Señor, danos la gracia y purificar siempre nuestra fe en ti. Que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Paz y paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo,